¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, espero que su día vaya de lo mejor y claro que va de lo mejor porque por fin llegó el día más bonito de la semana y creo que ya saben por qué, porque por fin ya es viernes y es hora de acompañarme a cocinar un ratito aquí en la cocina el día de hoy tenemos un postre que te hará tocar el cielo, se trata del tiramisú un postre de origen italiano preparado con soletas, soletillas, vainillas o biscotto saboyardo como lo conozcas remojado en café y preparado también con una riquísima y muy aireada crema de mascarpone el sabor está para chuparse los dedos y con la versión del día de hoy no tendrás más opción que caer rendido ante sus encantos así que si quieres aprender cómo se hace un tiramisú perfecto y llevar al paraíso a todo aquel que lo pruebe no te vayas y quédate a ver este video primero prepararemos las soletas, para ello comenzaremos separando yemas y claras de 4 huevos a las yemas le agregaremos 60 gramos de azúcar y comenzaremos a batirlas hasta blanquearlas también vamos a batir las claras y cuando hayan espumado un poco agregaremos 60 gramos de azúcar y continuaremos batiendo hasta terminar de montarlas tiene que quedar un merengue de picos suaves incorporaremos yemas y claras y las mezclaremos de forma envolvente y suave con el batidor de globo no se me vayan a molestar los puristas de la repostería por favor, pueden usar una espátula miserable si quieren pero con globo también funciona y si se hace bien es más rápido y no le quitas aire a la mezcla tamizaremos 120 gramos de harina en dos partes, ahí va la primera y mezclaremos agregaremos el resto de las yemas mezclaremos y tamizaremos el resto de la harina mezclaremos por última vez y ya tendremos la mezcla de las soletas en este momento precalentaremos el horno a 170 grados centígrados colocaremos la mezcla dentro de una manga pastelera y comenzaremos a formar nuestras soletas apretando y deslizando suavemente la manga hacia atrás y dejando de apretar cuando obtengamos el tamaño deseado y después las vamos a espolvorear con un poco de azúcar glas, tienen que quedar bien cubiertas las llevaremos al horno por un aproximado de 15 minutos o hasta que doren como a ti te gustan las sacaremos del horno y esperaremos a que se enfríen en lo que se enfrían prepararemos el café para remojar las soletas de preferencia utilizaremos 240 gramos de café expreso pero si no puedes conseguirlo, a una taza de agua caliente le agregarás dos cucharadas de café instantáneo pondremos el café en un bowl y le agregaremos 115 gramos de azúcar estándar disolveremos el azúcar y agregaremos 50 gramos de licor de café y 50 gramos de brandy mezclaremos nuevamente y lo reservaremos rápidamente prepararemos la crema necesitamos 6 yemas de huevo y 200 gramos de azúcar estándar los mezclaremos muy bien y agregaremos 80 gramos de brandy mezclaremos nuevamente y agregaremos 60 gramos de leche volveremos a mezclar y pasaremos la mezcla a una ollita o cacerola cocinaremos la mezcla hasta que llegue a los 80 u 82 grados centígrados apagaremos el fuego y la reservaremos hasta que se enfríe mientras se enfría, acremaremos 600 gramos de queso mascarpone tiene que quedar terso y bien aireado cuando la mezcla de yemas esté a temperatura ambiente la incorporaremos de a poco con el queso y esto es opcional pero para darle mayor esponjosidad a la mezcla con una batidora incorporaremos aire aunque debemos de cuidar el no sobre batirla porque se puede cortar y así de esponjosa debe de quedar para armar el pastel remojaremos las soletas en nuestro almíbar de café esto debe de ser rápido o se van a deshacer después las colocaremos en el molde yo estoy utilizando un cuadrado de 20 x 20 centímetros pero tú puedes usar el que más te acomode repetiremos el proceso hasta cubrir toda la base después con una manga pastelera colocaremos una capa de crema de esta forma tendremos la misma cantidad de crema en toda la superficie y después con una espátula lo vamos a alisar para que quede bien parejito espolvorearemos un poco de cocoa y pondremos otra capa de soletas remojadas en el almíbar de café colocaremos el resto de la crema de mascarpone nuevamente alisaremos con la espátula y cuando terminemos lo llevaremos al congelador por dos horas pasado el tiempo salvajemente despegaremos el pastel del molde salvaje pero con cuidado no quiero que lo vayan a romper puedes presentar el pastel entero pero yo decidí porcionar ya las rebanadas saqué 10 rebanadas de 3,5 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo para darle la presentación a cada rebanada solo espolvorearemos un poco de cocoa la colocaremos en el plato y lo decoraremos con unos granitos de café y unas almendras fileteadas y tostadas ya solo queda disfrutar este tremendo manjar y por fin amigas y amigos el momento más ansiado del día la verdad es que ya se me está haciendo agua la boca y apenas lo acabo de poner en el plato es tan bello simplemente es tan bonito y pues me da cosa destruirlo con el tenedor pero así es la vida y tenemos que probarlo todos los sabores están muy bien incorporados está súper balanceado este postre primero sientes la soletilla que tiene un toque sutil pero de pronto llega el punch del brandy del café un montón de café por todos lados que se limpia en cuanto empiezas a saborear la crema de mascarpone que está súper ligerita sientes como si estuvieras mordiendo una nube cuando entra a tu boca y de pronto te amarra un poquito con el cacao que completa toda esta maravilla de sensaciones está increíble sin mentir es la mejor versión del tiramisú que he probado en mi vida y seguramente será la tuya también así que llegó la hora de consentirte a ti o de consentir a quien quieras porque esto es un tiramisú perfecto y esto es todo por el día de hoy muchas gracias chicas y chicos por acompañarme en este video prepáraselo a quien tú quieras sorprender y vas a ver que va a quedar rendido o rendida a tus pies no se va a poder resistir absolutamente nadie a este postre es uno de mis favoritos realmente está increíble y si te gustó el video no olvides darle like suscribirte si aún no lo has hecho darle click a la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video tampoco te olvides por favor de compartir el video con tus amigos, amigas, familiares o con quien sea si te gustó el video si no te gustó compártelo por favor porque así me vas a ayudar a hacer crecer este canal y poder seguir subiendo contenido de calidad nuevamente muchas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo viernes